Dices que la distancia, poquito a poco va matando el sentimiento Dicen que un nuevo amor, nos va quitando el viejo amor del pensamiento Dicen tantas mentiras, pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo Nada, ni la distancia, ni mil amores pues yo te sigo queriendo Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Estoy embrujado por tus dos ojos castaños No puedo ahorrar tu mirada de mi pensamiento Que tiene tus ojos castaños, que son mi tormento Puedo ahorrar tu mirada de mi pensamiento Que tiene tus ojos castaños, que son mi tormento No puedo ahorrar tu mirada de mi pensamiento Dime que tú me hiciste, si todo el mundo olvida Porque no te olvido Dime si es brujería, si es un castigo Dime que hiciste conmigo, todo me va pasando Mi juventud, mi esperanza, mi alegría Pero mi pensamiento sigue parado en tus ojos noche y día Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Estoy embrujado por tus dos ojos castaños No puedo ahorrar tu mirada de mi pensamiento No puedo ahorrar tu mirada de mi pensamiento No puedo ahorrar tu mirada de mi pensamiento